Hoy chicos vamos a hablar de los nuevos sets que han sacado y la verdad que parecen bastante interesantes y vamos a comenzar con el de la mazmorra roja, luego el azul, luego el verde y pasaremos también en otro extra pero algunos cuantos de los que están por aquí me parecen bastante usables entonces el primero es este por aquí y vamos a leer el efecto de los sets para que un poco os hagáis una idea lo que hace os tengo que decir que puede ser una traducción algo pocha así que tened eso en cuenta y puede que se equivoque en ciertas cosillas cuando traducen así que no sabremos al 100% lo que hace hasta que salga la versión global pero bueno aquí con dos piezas gente lo que hace es que si el usuario es clase atacante y usa una habilidad ataca después de aplicar una mejora de aumento de daño un 10% por cada aliado derrotado ojo esto quiere decir que si el personaje es atacante y esta solo tiene más daño y por cada aliado que muera se aumenta el daño un 10% la cosa es lo siguiente y es que esta pasiva es parecida a Beto Rojo por así decirlo y puede llegar a ser útil pero no es algo constante ya que te pide cumplir condiciones que yo creo que en ciertas ocasiones muy nichas puedes llegar a aprovechar ya que tú te quedes solo o que tú quedes vivo con otro aliado más y que otros estén muertos está bien vale se incrementa un 20% el daño y puede llegar a funcionar pero normalmente yo creo que no es lo más óptimo pero bueno es algo que puede ser útil y en ciertas ocasiones si lo aprovechas puede llegar a destrozar no está mal y luego tenemos el de las cuatro piezas y realmente no sé que tanto renta montar sets de cuatro piezas porque pierdes huecos y entonces pierdes ataque mágico, ataque físico pero a cuatro piezas esto lo que hace es que otra vez si es atacante y utiliza una habilidad se incrementa el daño un 60% por cada aliado derrotado esto imagino que está aquí con el 10% entonces sería 60 más 10 sería un 70% por cada aliado derrotado y esto sería hasta un máximo de 3 entonces sería 7 por 3 un 210% que se incrementa el daño quiero pensar que es así pero a lo mejor los cálculos te incremento y como escala el daño quizás sean diferentes no lo sé a lo mejor va un poquito por separado el 10% con el 60% pero no es tan constante y al no ser constante habrá momentos que lo tendrás ahí sin poder aprovechar es como si no existiera y para eso quizás lo mejor sería que tengas ataque total más 7% que te da el de ataque avanzado que es un 7% creo de ataque físico, ataque mágico eso quizás sea mejor pero según los personajes que se vengan a futuro y según qué pasivas tengan a lo mejor puede servir sobre todo esto puede ser muy clave en personajes que tengan la inmortalidad porque con la inmortalidad pueden llegar a sobrevivir dependiendo de a quien te enfrentes está claro porque si te pegas contra por ejemplo un Juno Spirit Dive o un Valkyria que pueden quitar la inmortalidad pues a lo mejor te papean igual pero si da el caso de que por ejemplo te tiran una ulti muy fuerte y te matan a todos y luego tú tienes una ulti de área que pegue fuerte disponible entonces puedes llegar a reventar porque tendrás ese boost de 210% lo que sea pero esto ahora mismo el personaje que mejor se me ocurre que pueda aprovechar esto seguramente sea Lich porque Lich con la ulti pega duro pega en área y puede llegar a reventar pero claro la pregunta sería cuánto daño pierde por poner 4 piezas en el mismo personaje en vez de poner 8 y llenar todos los huecos eso habría que verlo aquí está es algo bastante curioso vamos a pasar ahora con este gente que es el de los healers y esto me parece bastante curioso pero os tengo que decir que la traducción es muy mierda y pueden significar muchas cosas lo que pasó con el otro set del payaso también que ponía ahí que le daba a los aliados luego resultaron que eran los enemigos esto lo otro entonces es súper confuso pero un poco os voy a decir lo que pone para que lo interpretéis y luego ya cuando salga en la versión global sabremos mejor como funciona o bueno también testeando ¿no? lo que pasa es que yo no lo tengo farmeado lo que pone aquí a dos piezas gente es que primero el usuario tiene que ser healer ¿vale? tiene que tener la clase healer y lo segundo si un aliado es incapacitado gana un 10% de energía que es un 10% de movilidad la cosa es pone que es aliado pero a lo mejor se refiere a los enemigos y si es a los enemigos quiere decir que se sube la movilidad un 10% cada vez que le metes ese debuffo cosa que no es tan complicado porque por ejemplo real y lotus lo pueden hacer ahora si es a los aliados no será tan roto porque solo se puede aprovechar en ciertas ocasiones muy concretas pero habría que ver como funciona ¿vale? yo ahora mismo no lo puedo testear pero bueno si hay alguien que lo haya probado lo puede dejar en los comentarios para resolver la duda pero aquí no acaba la cosa porque también si tenemos la otra parte a cuatro piezas que esto me parece muy muy roto si es como yo pienso que es y es que pone que tiene que ser healer otra vez el personaje que lo lleva y si un aliado queda incapacitado puede ser aliado o puede ser enemigo no lo sé si es enemigo gente está roto porque lo que hace es que incrementa la movilidad un 50% y también se da cuatro puntos de SP es una locura y este 50% está aquí con el 10% también porque son diferentes efectos entonces será un 60% de movilidad en total y con esto te puedes rushear ciertas ultis de healers como por ejemplo el de la bruja para que Black Hasta sea muy constante con la antimagia entre otras cosas y si es de otra forma entonces veremos que tal funciona pero según yo tengo entendido el debuffo de incapacitar es el de incrementar el daño que mete Lotus que mete Reel y otros personajes más no sé si hay alguno que meta con básicos si lo hace va a estar muy roto eso pero ahora mismo no me suena gente y básicamente es un set que tiene muchísimo potencial simplemente habría que testearlo y ver cómo funciona pero que sepáis que si es de esa forma es de los sets más rotos del juego es una locura y luego también tenemos aquí gente el último que es como el de detective por lo que estoy viendo y esto está súper curioso y también parece bastante pero que bastante roto me parece un poco absurdo lo que pasa que es solo para las clases de debuffer y lo que hace es que si el usuario es debuffer al comienzo del turno le otorga al usuario skill silence durante un turno vale esta parte no había visto bien parece que se silencia a sí mismo pero ojo no rayes con esto porque tiene una contraparte muy gorda básicamente no te permite utilizar la skill 2 a dos piezas o sea que dos piezas no vas a poner nunca este set lo pones o cuatro o no lo utilizas de lo contrario es que se te lía porque básicamente te capa más al personaje pero en cambio a cuatro piezas si el usuario es debuffer lo que hace es que obtiene aumento de sp más tres cada turno gente o sea que cada turno se le recupera cuatro puntos porque recordad que naturalmente puede pillar uno cuando es su turno y otros tres extra por esto es muy loco tío es una locura porque hay ultis de debuffers que están rotísimos como por ejemplo el de lotus el de yuno rojo que también le puedes poner y puede llegar a funcionar que spame la ulti aunque yuno con su pasiva su libro ya lo hace por lo tanto quizás no sea el mejor de las ideas aunque ojo que lo puedes hacer funcionar porque con su pasiva ya desbloqueada más esto a lo mejor tiras la ulti cada turno y se vuelve demasiado absurdo además recordad que yuno mete taunt y baja movilidad o sea que ojito en Sora quizás se podría para que spame la ulti meta el counter tocho a diferentes personajes podría pasar puede estar bien lo que va a ser que perder las kill 2 en Sora sí que afecta negativamente y quizás no sea el mejor de las ideas pero si nos vamos por aquí gente y si nos vamos en personajes y en debuffers podemos un poco ver que personajes pueden aprovechar esto y de los debuffers yo creo que los que más seguramente sea yuno y lotus quizás este yuno también el yuno verde porque mete crítico garantizado mete incremento de daño todo esto pero los dos personajes que más pueden aprovechar de momento a futuro se verá son yuno y lotus real podría pero la parte tocha de real es la skill 2 y que no puedes utilizar es muy efe en cambio que no puedes utilizar la skill 2 de yuno sí es un poco mierda pero spamear la ulti está más roto o que no puedes utilizar la skill 2 de lotus es un poco mierda sí pero spamear la ulti es muchísimo mejor porque quita buffos por completo si tienes suerte ralentiza incrementa el daño es demasiado absurdo y a futuro cuando salgan más personajes puede ser incluso más roto así que cuidadito con ese set gente no lo perdáis de vista porque puede estar súper pero que súper fuerte dicho esto también podemos pasar con los otros sets nuevos que ha metido en esta caja fijaos son estos de por aquí y vamos a ver un poco también lo que hace esto sí que sí no lo he visto vale así que voy a leer con vosotros y lo primero que nada es que si la fuerza física es inferior al 30% se le otorga al usuario el efecto aumentar la tasa de éxito en un 10% vale la tasa de éxito no sé a qué se refiere exactamente con fuerza física se refiere la vida vale o sea que si la vida es inferior al 30% aumenta la tasa de éxito en un 10% no sé qué es eso tío me gustaría saber qué carajos es la tasa de éxito gente y luego pone que si la fuerza física es superior al 30% se le otorga al efecto te va a aumentar la tasa de éxito vale es que traduce como el culo lo siento básicamente si tienes la vida por debajo del 30% aumenta la tasa que os comenté un 10% que no sé lo que hace por cierto puede ser que los efectos tengan más probabilidad de que se cumplan o no sé qué carajos es quizás sea precisión más 10% también puede pasar sinceramente pueden ser muchas mierdas y la traducción no ayuda yo creo que la tasa de éxito se refiere más a la precisión pero quizás me equivoque ahora a 4 sets lo que hace es que al atacar la cantidad de daño aumenta en proporción a la fuerza física reducida del usuario hasta un 120% o sea que imagino que cuanta menos vida tenga más daño hará el usuario es curioso es curioso imagino que esto será más para atacantes o quizás para tanques DPS pero no sé qué tan roto está sinceramente me parece más roto el del caballo este gente me parece muy bueno porque reduce el daño un 20% si tienes la vida por encima del 90% esto también depende de la vida es como un poco lo contrario porque este te pide que tengas la vida por encima del 90% y este te pide que tengas la vida por debajo del 30% y cuanta menos vida tengas más daño haces por lo tanto puede estar fuerte pero veo menos ocasiones donde puedas aprovechar al máximo en cambio el del caballo me parece que al comienzo del turno que reduzcas un 20% del daño está muy fuerte sobre todo si llevas otras reducciones de daño porque eso es taquea y al final te vuelves super super tanque y se nota se nota bastante muy god este set gente así que sin más estos son los diferentes sets que os quiero comentar podéis dejar vuestra opinión en los comentarios sobre qué pensáis en qué personajes podéis aprovechar así yo también un poco lo puedo ver y hacerme una idea si es que pones algo interesante y nada más espero que os haya servido de ayuda el vídeo si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias!